Nacional de la Juventud del PLC manifestó como ilegal la destitución como presidente honorario del PLC y refiere que su puesto es vitalicio. Geraldine Domínguez nos amplía. Secretaria Nacional de la Juventud del Partido Liberal Constitucionalista Sofía Gadea señala como ilegal la destitución de Arnoldo Alemán como presidente honorario del PLC que ejecutaran algunos miembros del comité ejecutivo de ese partido y del que Gadea forma parte y no fue notificada. Según los estatutos del PLC el puesto del exmandatario es vitalicio y explicó el por qué. Mi persona es miembro del comité ejecutivo nacional del Partido Liberal Constitucionalista y no fue citada así como también varios de otros miembros del comité ejecutivo tampoco. Esto es completamente ilegal. En el artículo 25 de los estatutos del PLC es claro donde te habla de la permanencia del cargo del presidente honorario en este caso el doctor Alemán por haber sido el expresidente de la república y por su afiliación que no es interrumpida. Este cargo es vitalicio solamente la gran convención ni la junta directiva ni el CEN puede hacer un cambio a este artículo ni a este artículo ni a ninguno de los artículos para reformar los estatutos se tiene que hacer la gran convención por lo tanto no puede haber expulsión. El pasado lunes Cristian López encargado de la Secretaría de Comunicación de ese partido informó al diario La Prensa la decisión tomada por la presidente legal del partido María Ed de Ozuna y directivos del CEN de suspender de las funciones a Arnondo Alemán como presidente honorario la que ha sido notificada al Consejo Supremo Electoral. Se han hecho varios intentos por conseguir la versión de la señora Ozuna, uno de los directivos del CEN, pero no responden. En Acción 10, Geraldine Domínguez.